1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal que te atrapa y no te entera Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a bajar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me vuelva ahora, un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María, María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante